¿River se prepara para su primer refuerzo? Habla Nación River, vamos por más noticias de River. Antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. El representante del defensor uruguayo expresa su entusiasmo ante la posibilidad de que Bocelli se una a River. River ha comenzado a moverse con cautela en el mercado de fichajes y ya se han revelado algunos nombres. En privado, se sabe que Martín de Michelis y su cuerpo técnico consideran necesaria la incorporación de al menos un defensor central una vez que termine el campeonato local. Con las lesiones de Mamane y David Martínez, la edad de Maidana y el rendimiento irregular de Paulo Díaz y Rojas, Micho sabe que es una posición que necesita ser reforzada. Mientras se están llevando a cabo algunas conversaciones informales para repatriar a Ramiro Funes Mori, el nombre que ha captado más atención entre los aficionados es el de Sebastián Bocelli, un defensor de 19 años que juega en Defensor Sporting y actualmente está disputando el Mundial Sub-20 con Uruguay. El propio futbolista reconoció el interés de River hace unos días y ahora su representante ha brindado más claridad sobre el asunto. ¿Se acerca Sebastián Bocelli a River? Pablo Bocelli, reconocido agente uruguayo y en este caso padre de Sebastián, ha proporcionado más detalles sobre las comunicaciones que ha mantenido con el club de Núñez. Hace unas semanas, River nos contactó para preguntarnos por Sebastián. Es uno de los jóvenes que han estado siguiendo y querían obtener información. Francescoli nos ha llamado en cuatro ocasiones y para nosotros el proyecto de River es muy interesante. River es uno de los equipos más grandes del mundo. Francescoli es una leyenda y River resulta atractivo. Es fundamental conocer el proyecto porque mi hijo todavía es joven, agregó entusiasmado durante una entrevista con Radio Continental. A la vez avisó que hay varios equipos interesados en Sebastián porque tiene pasaporte comunitario y está haciendo un gran mundial, pero dejó en claro que River es una prioridad. Su proyecto es muy interesante. Por ahora, no hay negociaciones formales con Defensor Sporting pero podrían existir en los próximos días. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.